Y aunque su estado de salud de este paciente se reporta como estable, las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social aseguran que de ser necesario podrían recibirlo nuevamente en hospital, en un hospital, para brindarle la atención médica. Y esto a pesar de que no firmó su alta voluntaria y durante su escapada agredió al personal médico tras negarse a ser ingresado al área COVID del hospital, hospital número uno, además las autoridades del IMSS señalaron que el seguimiento del estado de salud por parte del paciente se hará de manera particular y no por parte del instituto.